Empezamos con la segunda canción del disco New Rose Donde entran con esta línea de acordes A cuatro acordes mayores Vamos a tocar los acordes de Re Mayor Si Mayor Mi Mayor La Mayor Ahora pueden tocar en diferentes partes Evidentemente en el mástil En esta parte del medio del mástil Vamos a encontrar muy cerquita a los cuatro Algo que nos va a llevar a lo que va a ser El estribillo de la canción, que luego veremos En los versos de la canción vamos a entrar En el acorde de Do Mayor Y vamos a llevarlo cromáticamente Hasta un La Mayor Ahora hacemos un poco con voz Hacemos Movemos ese Tanto para ir del Do al La como del La al Do Así lo haces solo con quintas Pues ese Do 5 La 5 Y si lo haces ya con acordes mayores Con ese movimiento de traste en traste De esa misma posición que venimos tocando Ahora nos lleva al estribillo que es esa parte que veíamos antes El tono de Mi Mayor Entramos a través de esas power chords de quinta En Fa sostenido En Fa sostenido, Sol sostenido Lo podemos hacer Por ejemplo también en quinta cuarta cuerda Algo que nos lleva a ese ritmo de rock and roll Como digo es donde va cantado el estribillo De vuelta otra vez a ese sonido Que nos va a llevar de Do al La Vamos a aprender a tocar ahora el clásico de Nazareth Heard of the Dog Donde encontramos ese ritmo de entrada Tan popular Donde encontramos como utiliza prácticamente la escala pentatónica En el tono de Mi Escala pentatónica menor Vamos a añadirle ahí Esa tercera mayor Que nos acerca también al sonido mixoridio Como digo prácticamente una escala pentatónica menor En ese tono de Mi La respuesta Va a venir también con esas Con esa pequeña línea de tres notas Cuatro notas Los versos de la canción van a ir cantados sobre este mismo riff Iríamos escuchando la voz Incluso vamos a escuchar como se mueve todo una cuarta Es decir una cuerda abajo Y vuelve otra vez a ese tono original de Mi Vamos a ver el estribillo en el que encontramos este power chord Donde canta lo de Hacemos el power chord en Mi Seguimos con Sol y La Vuelta otra vez a Mi Y Re Mi Ya tocamos ahí a corchas Vamos a ver el tema attitude de los misfits En el encontramos una intro con los acordes de Re mayor y Sol mayor En esa primera intro cantamos con la voz Hacemos Con esa, como digo, ese acorde uno y cuatro dentro de la tonalidad de Re mayor Vamos a pasar ahora Al acorde de Fa sostenido y de Sol Encontramos algún arreglo ahí también con un acorde de La Repetimos por dos veces Fa sostenido y Sol Para, a través de un La, entrar al que sería el estribillo de la canción Oímos ahí una guitarra haciendo un ritmo de rock and roll Ese estribillo, ¿no? Como digo, sobre ese acorde de Re 5 Añadiéndole a ese sonido de sextas en la nota Si Traste cuatro Y un pequeño riff ahí en La Que adorne un poco ese acorde de La Mayor Por último vamos a ver la estructura de acordes del tema Any Fan Con este arpegio de entrada Vamos a estar en el tono de Si menor utilizando este primer acorde Con este arpegio donde jugamos con tónica quinta octava Como practicando un powercore ahí de Si Que nos va a llevar Al de Re mayor Tercer acorde de la tonalidad Si No La Mayor La Mayor Sol Mayor Y vuelta a ese Si menor Donde volvemos a jugar con tónica quinta y octava Hacemos espacio Y vuelta a Si menor Aunque vamos a encontrar diferentes cambios Van a ser estos los cuatro acordes que tiene la canción En partes encontraremos ese sonido del Sol Que nos lleva a Si menor otra vez Y luego esa progresión Re La Sol Que nos devuelve otra vez así Es así que en esa parte digamos más dura Donde entra la distorsión Vamos a encontrar el sonido de este De estos acordes como digo ya tocados como Ya con distorsión con más fuerza Sol La Y esa mezcla de Si la Corps La A A A A A A A A Bien.